Treinta y ocho ingresantes más a las universidades del país. Treinta y seis a la Universidad Nacional de San Marcos. Sé parte del exitoso programa municipal gratuito. Educa joven. Inscríbete en la Academia Preuniversitaria Municipal de Guaral hasta el veintisiete de marzo. En la Casa de la Juventud y en el frontis del Palacio Municipal. Si acabaste tu secundaria, eres menor a veintidós años. Ven hoy mismo, joven guaralino, aprovecha esta gran oportunidad. Cumplimos diez años de exitosa labor en favor de la educación, academia, preuniversitaria municipal. Jaime Uribe Ochoa, alcalde provincial.